¿Qué tal? Yo soy Isael Soria Ortiz, soy coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de Puebla y en este workshop vamos a aprender cómo hacer notas para el ámbito radiofónico, así que quédense ahí. Bueno, una de las cuestiones principales que debemos tomar en cuenta al momento de querer realizar una nota periodística para transmitirla a través de radio son tres elementos principales. El primero de ellos sería considerar que esta pieza, esta nota va a llevar una entrada, es un titular. ¿Qué características debe tener ese titular? Pues bueno, en primer lugar debe tener una característica llamativa, descriptiva que al momento de que la escuchamos nos pueda llamar la atención y nos quedemos a escuchar esta información que nos van a compartir. El segundo elemento que deberíamos tomar en cuenta es el cuerpo. Durante este cuerpo es que nosotros vamos a presentar esta nota, vamos a presentar esta noticia. ¿Y qué elementos son los que debemos tomar en esa construcción? Pues bueno, en primer lugar debemos considerar quién son nuestros radioescuchas. A partir de que nosotros conocemos quiénes son estas personas para quienes yo estoy dirigiendo mi mensaje, puedo elaborar toda una estrategia comunicativa que me permita a mí llegar de manera puntual, de manera específica y de manera certera al público meta que yo he delimitado. Si yo considero que los radioescuchas a quienes yo me estoy dirigiendo tienen particularidades, características ideológicas y demás, voy a estructurar este mensaje de acuerdo a esas características que les acabo de mencionar. Si yo considero que se trata, por ejemplo, de un público que tiene entre 15 a 22 años, pues ¿qué tipo de lenguaje, por ejemplo, voy a utilizar? ¿Qué tipo de elementos discursivos son los que yo voy a utilizar para abordar esta presentación de la nota? Por último, tendríamos que considerar el cierre de esta misma información. Como su nombre lo dice, se trata de un aparato conclusivo en el cual nosotros vamos a cerrar esta nota. El lector y el radioescucha, en este caso muy puntual, se van a dar cuenta que la información ha terminado y que en este momento vamos a pasar a otra información, a otra nota, a otra cápsula o a otro segmento. ¿Cuáles son los elementos que debemos tomar como consideración principal para poder hacer estas notas para radio? Pues bueno, en primer lugar considerar que nuestro instrumento de comunicación, pues es nuestra voz. Cuando nosotros utilizamos un tono de voz muy plano, sin variaciones, pues regularmente vamos a tender a aburrir a nuestra radioescucha. ¿Qué son los elementos que tenemos que utilizar? Pues bueno, deberíamos optar por utilizar un tono de voz dinámico. ¿Qué lenguaje debemos utilizar? Pues de lo más sencillo, de lo más normal posible, evitar estos coloquialismos, estos tecnicismos, evitar también un lenguaje vulgar, porque nuestra información está saliendo al aire, que puede ser una cadena tanto local, estatal y nacional y no queremos cometer esa serie de atropellos. Y por último, también deberíamos considerar la velocidad de la voz con la que vamos a utilizar y manejar esta nota. Puede haber muchos casos en los que cuando presentamos esta información de radio, pues no tenemos un guión, no tenemos toda una estructura de qué es lo que vamos a decir. Esto es una cuestión sumamente de estilo. Nosotros podemos optar por sí tener una nota frente a nosotros y estar leyendo esta nota para darle continuidad. Sin embargo, se sugiere que nosotros podamos acceder también a ciertas características de improvisación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que me voy a inventar la nota en este momento? Para nada. Detrás de ello hay una labor de investigación, hay una labor profunda de conocimiento de esta información y a partir de esta estructuración que yo ya conozco como presentador, pues es que le voy a dar seguimiento a esta nota. ¿Qué se nos recomienda en este tipo de casos? Pues en primer lugar, tener un esquema, tener un borrador en el cual nosotros nos podamos basar para darle continuidad e hilación a esta información. ¿Qué otra cosa nos puede funcionar en este ámbito? Pues definitivamente conocer esta información, haberla investigado, haber recurrido a determinadas fuentes para contrastar y corroborar esta información. Y de esta manera, si nosotros poseemos el conocimiento adecuado de cómo se estructura esa información, podemos emitirla sin problemática alguna. Entre mayor conocimiento de esta información tengamos, pues mucho más va a ser la claridad con la que vamos a explicar esta nota. Recuerden que una de las características específicas que tiene el radio es que nuestra redescucha no está utilizando todos los sentidos para captar la información. Únicamente estamos recurriendo a un solo sentido, que es el oído. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que debo utilizar para que mi radio escucha capte esta información de la manera más puntual? Pues obviamente no vamos a redactar toda una nota que tenga 2, 3, 4, 5, 7 páginas, porque no se trata periodismo de investigación, en este caso puntual, sino vamos a tratar de resumir la información a los aspectos más relevantes. Nos debemos preguntar, ¿la información que yo estoy transmitiendo es relevante? Si la respuesta es sí, entonces podemos hacer todo un seguimiento y construcción de esta nota. Un poco para abordar de qué manera vamos a redactar estas notas para el ámbito periodístico que se va a transmitir a través de radio, les reitero, son 3 elementos principales que yo debo tomar en cuenta. El primero va a ser una entrada, este es el titular que yo voy a seleccionar como parte del desarrollo de mi noticia. Después tendría una entrada, esa segunda entrada o ese párrafo de resumen va a concatenar los elementos más importantes que yo pretenda destacar de esa nota. Posteriormente tenemos el cuerpo, ya es donde se desarrolla toda la noticia, donde podemos dar datos interesantes, particulares, curiosos, información que resulte pertinente. Y por último tendríamos un apartado de cierre. En muchas ocasiones nos preguntamos, ¿las notas para periódicos se escriben igual que las notas para radio? La respuesta siempre va a ser no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recurriendo a un solo sentido de nuestro receptor para poder transmitirle esta información. Por ejemplo, si yo quiero redactar una nota tomando en consideración que estamos en el marco número 39 de aniversario de la Universidad del Valle de Puebla, yo puedo tomar esta información como punto de partida para elaborar mi nota para radio. ¿Qué tendría que hacer en este momento? Pues bueno, habría que investigar, habría que tomar algunas entrevistas, algunos testimonios, podría incluso entrar a la página de la universidad y recopilar datos que desde mi perspectiva considero que son pertinentes para transmitir en esta nota periodística. Ojo, una de las condiciones que debemos siempre respetar por trabajar en estos medios de comunicación es considerar que nosotros no podemos dar nuestra opinión personal, sino únicamente relatar los hechos tal cual se presentaron. Yo no voy a utilizar frases como, pienso, yo opino, yo creo, fue un evento muy bonito, fue una situación agradable, por el hecho de que ya estoy emitiendo opiniones personales. Tengo que ser lo más objetivo posible. Entonces, bueno, tomando como punto de partida esta información del marco del 39 aniversario de la universidad, yo puedo generar un titular. ¿Cuál sería mi titular? Acuérdense, tenemos que elegir características muy puntuales y que sean atractivas para el lector. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, algún titular como, VP celebra su 39 aniversario. Ahí ya tendría yo el primer elemento para poder establecer y elaborar toda esta nota que voy a transmitir a través de radio. ¿Cuál es el segundo elemento? Pues tenemos una especie de segunda entrada, un párrafo a través del cual nosotros resumimos la información más importante de lo que se abordó en el cuerpo de la nota. Si estoy hablando acerca del 39 aniversario de la universidad del Valle de Puebla, pues evidentemente tengo que utilizar estos elementos para decir, por ejemplo, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué, para qué y el dónde. Estos seis elementos me van a servir a mí para elaborar este segundo apartado, que es una segunda entrada o un párrafo de resumen. ¿Qué podría, por ejemplo, decir yo en ese segundo elemento? Podría decir lo siguiente. La Universidad del Valle de Puebla celebra su 39 aniversario con un conjunto de actividades que se llevaron a cabo del 14 al 19 de septiembre. A partir de esos elementos, yo ya tengo ahí el segundo apartado de mi nota para radio. Entonces, ahora faltaría el tercer apartado, el cuerpo. En el cuerpo es donde yo voy a explicar algunos de los parámetros que resultan interesantes para mi radioescucha, algunos de los eventos que se llevaron, por ejemplo, en este marco del 39 aniversario. Y podría decir, por ejemplo, los eventos iniciaron el 14 de septiembre con la celebración y la conferencia llamada Elevator Pitch. Esta conferencia estuvo orientada a conocer y entender los parámetros a través de los cuales se pueden generar discursos de venta. Dentro de los elementos que destacaron, se encontró, por ejemplo, el hecho de conmemorar la Universidad del Valle de Puebla a través de distintas actividades y aplicaciones. Por ejemplo, nos encontramos con la página oficial de Facebook, en la cual una de las dinámicas que se pretendieron establecer a través de esta interacción colectiva fue encontrar a Sable, la mascota emblemática de UVP. Esta dinámica consistió en que los interactuantes iban a identificar dónde se encontraba Sable y a partir de ello, pues establecer una dinámica de correspondencia. Dentro de los elementos que destacaron, encontramos también, por ejemplo, algunos de los logros que UVP logró durante el periodo de 2019 a 2020, dentro de los cuales podemos destacar que se encontró, por ejemplo, el posicionamiento de la universidad dentro del ranking de las mejores universidades con el puesto número 27. Dentro de este ranking que elabora el periódico El Universal, también encontramos otros elementos interesantes dentro de los cuales se encuentra que la licenciatura en Diseño y Comunicación Gráfica obtuvo el puesto 24 en el ranking nacional. La licenciatura en Ciencias de la Comunicación obtuvo el puesto número 19 en este ranking nacional y la licenciatura en Mecatrónica obtuvo el puesto número 17. De esta manera, yo ya estaría abordando el cuerpo de la nota, hablé un poco acerca de qué están, cuáles fueron algunos de los eventos que se trataron a lo largo de esta jornada de aniversario, por ejemplo, las conferencias, algunos de los logros que obtuvo la universidad, etc. Ahora, ¿qué faltaría para poder concluir esta nota? Pues únicamente me restaría concluir, es decir, este apartado de cierre. ¿Cómo voy a hacer un cierre? Pues bueno, tengo que utilizar también un tono de voz que le permita al receptor darse cuenta que estoy a punto de terminar la nota, que estoy a punto de finalizar toda esta información. ¿Cómo puedo cerrarla? Entre los tips que podemos ofrecer se encuentra, por ejemplo, utilizar alguna de las frases que fueron mencionadas durante el evento que se cubrió. Podemos hacer un resumen de todo el evento de manera sumamente breve, únicamente para indicar que ya estamos concluyendo. Entonces, vamos a ver de qué manera podríamos hacer este cierre. El evento concluyó en punto de las 17 horas con la participación de algunos ponentes en el cual se trataron temas diversos. La Universidad del Valle de Puebla reconoció el esfuerzo y sacrificio tanto de alumnos, profesores y el personal que ahí labora por el hecho de considerar que ante esta etapa de contingencia sanitaria se atravesaron muchísimos problemas, los cuales fueron resueltos de manera estratégica. Con esa parte, estoy concluyendo yo ya la nota. Incluí estas cuatro etapas de proceso en la que tengo un titular, tengo una segunda entrada en la cual hago un resumen de la noticia, abordo solamente los aspectos más importantes, después tendría el cuerpo o el desarrollo de esta nota y por último, un cierre. De esta manera estaría terminando por completo esta nota. En ciencias de la comunicación es sumamente importante considerar que todo lo que nosotros podemos producir pues va a tener un impacto en el receptor. Entonces habría que evaluar también en este sentido cuáles son los efectos que nosotros esperaríamos de la audiencia. Que se aburra, que vamos a esperar que se entretenga, vamos a esperar que a partir de ello es que nosotros vamos a elaborar nuestros mensajes. Una de las recomendaciones que yo les puedo hacer es que tengamos siempre una estructura para saber qué es lo que vamos a ir elaborando. Podemos utilizar, por ejemplo, alguna hoja de papel, podemos utilizar alguna pantalla donde anotemos las ideas principales y a partir de ello poder dar consecución y poder dar este seguimiento a la nota para presentarla de la manera más pertinente posible. Y pues de esta manera vamos a concluir con nuestra actividad. De antemano agradezco que hayas prestado esta atención y esperamos verte pronto en Universidad del Valle de Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!